Entre el 13 y el 17 de octubre se llevó a cabo la tercera versión de la fiesta del aguacate en la vereda Tazajo. Pese a los inconvenientes presentados con el fluido eléctrico, se entrega un balance más que satisfactorio de estas fiestas. Las fiestas del aguacate se realizaron en total calma, mucha serenidad, no se presentó ningún problema. La gente muy, muy culta, utilizaron bien los basureros, con paciencia se han girado para las comidas, todo muy bien. Muy bien manejado, solamente tuvimos un percance el domingo que se nos fue el fluido eléctrico de 3 horas, de 7 y media a 10 y media. De pronto ahí sí nos fue un poco mal, la gente ya empezó a venirse, teníamos las tarimas ya montadas con la orquesta. Ya la orquesta empezó algo tarde, pero bueno, terminamos el lunes en calma, hicimos el reinado de nuestro cárcel el lunes, por el motivo de la idea de la luz. Muchos ánimos para este año, el tanto Dios quiere, vamos a seguir con las fiestas, claro, y vamos mejorando muchas cosas. Esta fiesta cuenta con un componente académico, el cual se ha convertido en eje central de esta celebración. El primer día, en las horas de la tarde, se hizo una gira a una finca, donde se hicieron cuatro bases, en esas cuatro bases se trabajaron temas estratégicos, pues que tienen que ver con el tema del aguacate. Ya el día viernes estuvimos acompañados también por unos grandes ponentes, comenzamos con el profesor Giovanni del Sena, que nos acompañó con un tema que era el manejo de arbences en cultivos de aguacate. Posteriormente, nos acompañaron de Río Claro, también con el tema de manejo de suelos. Luego de esto, vino un especialista en fisiología vegetal del Valle del Cauca, el doctor Alexander Rebolledo, una persona muy importante, que es muy difícil tenerlo por aquí, pero tuvimos la fortuna de que nos acompañara. En las horas de la tarde nos acompañó un señor William Serna, del Ministerio de Agricultura, que vino de la cadena del aguacate, nos acompañó, no solo nos brindó muy buena información, sino que aparte de esto, nos dejó unas puertas abiertas muy grandes para todo lo que nosotros necesitemos aquí en temas técnicos. Como reina de esta nueva versión de la fiesta del aguacate, fue elegida Laura Catalina Castrillón Castañeda.